¡Qué pachanga gente! ¿Cómo están? Yo soy Alberto Alarcón y el día de hoy tienen un nuevo video. ¡Qué pachanga gente! ¿Cómo están? Espero que se les están pasando chido en gongo pachón. Y bueno, el día de hoy les voy a hablar sobre una serie que he estado viendo de los últimos tiempos, pero no es una serie normal, no es una serie común y corriente, es una serie animada. Y sí, escuchaste bien, yo, un chaburruco de 25 años, está viendo una serie animada. Y no, no me refiero a South Park, ni me refiero a ninguna serie que fuera como para adultos. Estoy viendo, o más bien ya terminé de ver, Gravity Falls. Gravity Falls fue una gran sorpresa para mí, porque pues la verdad es que hace mucho tiempo que no veía una serie animada que no fuera para adultos. Y lo que más me sorprendió es que esta serie es de Disney. ¡Wow! O sea, de verdad, no tienen una idea de lo increíble que me la pasé viendo esta serie. La descubrí en Netflix, y como todo el mundo estaba hablando sobre esa serie desde hace mucho, terminó en febrero, creo, o en marzo de este año. Pero, pues yo, o sea, es una serie animada, y como que yo decía, pues güey, ¿por qué están viendo series animadas? O sea, sí pensaba, bueno, la gente ve Hora de Aventura, es más o menos la misma idea. Yo he intentado ver Hora de Aventura, me gusta, pero no me clavo tanto. Sin embargo, cuando empecé a ver Gravity Falls, sí pensé que era como una serie muy X. Pero ya cuando llegué al segundo capítulo, al tercer capítulo, me fui dando cuenta de la increíble historia que nos estaban contando, y de lo padre que estaba toda esta onda. Tiene una comedia súper padre, muy familiar, pero que no se siente como estúpida. Hace mucho tiempo que yo no veía una serie animada para niños, o para adolescentes y niños, que no tratara a los niños como estúpidos. Porque seamos sinceros, después de la era dorada de los noventas, cuando no había censura, y cuando más bien no se limitaban tanto en las cosas que hacían, después de esa época ya no hubo más cartoons que se atrevieran a hacer cosas. Digo, acuérdense de lo que veíamos en Vaca y Pollito, o sea, veíamos traseros, veíamos albur, veíamos doble sentido. Acuérdense de lo que veíamos en la vida moderna de Rocco. Acuérdense de lo que veíamos en Edded y Eddy. O sea, sí eran caricaturas para niños, pero se atrevían a hacer cosas que a lo mejor no eran como que para niños. Con el tiempo, todo el contenido se fue haciendo como family friendly, como que tiene que ser correcto, políticamente correcto, y tal vez no tienen tanta censura, pero sí como que les da miedo atreverse a hablar sobre cosas que a lo mejor los niños lo ven más normal de lo que creen. Y Gravity Falls se atrevió a hacer muchas cosas que yo de repente me quedé de ¡guau! La primera temporada de Gravity Falls estuvo muy padre. Nos fue contando la historia de estos dos hermanos que se llamaban súper padre y que fueron descubriendo en este verano que los mandaron sus padres con su tío a Gravity Falls durante el verano porque estaban súper centrados en sus videojuegos y en tonterías. Entonces, estando ahí en Gravity Falls, descubrieron que era un lugar muy mágico en el que ocurrían cosas muy extrañas. Y desde el primer capítulo nos entraron al final del episodio en que su tío Stan les estaba ocultando tal vez algo, tal vez sí, tal vez no, ¿quién sabe? Acabó la primera temporada y después de una serie de aventuras, fue una cosa brutal. O sea, de verdad, a mí me encantó esa primera temporada. Las personas que vieron esta serie cuando salió o conforme fue saliendo sufrieron muchísimo porque tardó mucho en salir la segunda temporada y entre episodios tardaban muchísimo en salir. Sin embargo, bueno, gente suertuda como yo que decidió verla hasta ahorita, pues la vio toda de corrido y fui muy feliz. La vi en Netflix y desafortunadamente en Netflix Latinoamérica solamente tenían la primera temporada y 13 capítulos de la segunda. Normalmente no hago eso, no me gusta ver contenido como que de forma ilegal, no tanto porque sea ilegal, que sí, pero más que nada porque en realidad es incómodo estar dando clic, que te salgan 300 pantallas de publicidad, que luego se vea con una calidad horrible y que le pongan marcas de agua. Es horrible ver ese tipo de contenido de esa forma y si ustedes me conocen saben que yo siempre busco ver el contenido en la mejor calidad posible. Sin embargo, esta vez no me importó, me quedé tan clavado que me chute los otros 7 episodios en una página, pues, ilegal. Y no estaba tan mal, la verdad es que los episodios estaban en HD, digo, sí tenían una pequeña marquita de agua en la esquina, pero... Y bueno, empezó esta segunda temporada y esta segunda temporada nos empezó a descubrir una serie de misterios y fue una forma trepidante de darnos como... ¡Wow! Lo que más me sorprendió de Gravity Falls y la segunda temporada, dejen de decirles que me gustó más que la primera, porque como que tenía más consistencia, es que se atrevieron a hacer cosas que yo jamás me hubiera imaginado ver en una serie animada. ¿A qué voy con esto? Desde Bugs Bunny veíamos que había ciertas cosas como homosexuales en ciertas de sus actitudes, pero nunca se habló abiertamente de ningún tipo de cosa. Luego pasó mucho tiempo y en las series de los 90 veíamos como un personaje como Rojo de La Baja y el Pollito, como él de las chicas superpoderosas, eran obviamente homosexuales, pero eran más como afeminados, en realidad no se notaba mucho. Sin embargo, después de mucho tiempo, creo que luego pasó en la leyenda de Korra, que ni siquiera se hizo como de una forma tan directa, pero se supuso que ella era lesbiana o bisexual por la historia. Sin embargo, esto es Disney, Disney, Disney hizo esta serie y hay dos personajes que son abiertamente homosexuales. Había varios que eran como medio homosexuales, por ejemplo, unos que se imaginó Mabel en un cierto punto, que eran como que tenía cabello azul y otro que tenía cabello amarillo, pero eso es porque eran como que japoneses o no sé. Pero los dos policías eran abiertamente homosexuales, pero al mismo tiempo como que pasaron toda la serie haciendo como que gaxitos, en el que decías, ah, yo creo que sí son, y decían, oh, me encanta estar contigo, es fantástico ser tu compañero. Y era como de, ah, algo pasa ahí, pero nunca lo hicieron como, eh. Sin embargo, en el final de la serie, hubo un momento en el que yo sí de plano dije, ah, o sea, sí dije, wow, algo va a pasar, porque había un momento en el que uno de ellos dos fue secuestrado, y entonces, cuando se encuentran por fin, dicen, oh, por fin, qué buena onda, que te encontré, y estaban yo, o sea, fue un momento muy emotivo. Y luego, al final dijeron, oh, saldremos adelante con la honestidad o algo así, no me acuerdo bien, y con el amor, y hubo un momento en el que parecía que se iban a besar, se iban a besar, y fue cuando grité, y de repente se abrazan, y fue así de, ah, qué bonito. Me encantó que se atrevieran tanto, también había otras cosas que eran súper creepys, así que decías, qué rayos estoy viendo, esto es de terror horrible, y es Disney, o sea, lo que no me cabe en la cabeza es que es Disney los que hicieron esta serie. Creo que el creador se llama Mark Miller, Mark Miller, no me acuerdo bien del nombre del creador, es bastante famoso, porque aparte estuvo trabajando un tiempo en Nickelodeon, creo. Ese señor decidió hacer algo que ninguna otra serie animada se había atrevido a hacer, que es terminar la serie cuando tiene que terminar. Terminó la serie en la segunda temporada, ya no va a haber más de Gravity Falls, y lo impresionante es que Disney lo dejó hacer esto, y según este, según el creador, esto fue porque no quería que se convirtiera en una serie que siguiera haciendo capítulos solo por hacerlos, quería una serie formada, cerrada, y él al parecer es muy fan del anime, lo cual se notó muchísimo en algunos episodios, sobre todo en el final con la pelea de los mechas gigantes. O sea, decidió terminar la serie porque tenía que terminar en la segunda temporada, y no lo presionó el estudio para que siguiera, que no fuera un caso como Bob Esponja, que siguieron haciendo episodios y episodios y episodios, y jamás pudo terminar esa serie, y ahorita están haciendo episodios, o sea, sigue activa esa serie de la peor forma posible, o sea, al principio era increíble y fuera. Lo mismo pasó con Los Padrinos Mágicos, tuvo tal éxito que la compañía decidió no cerrar la serie y ¡pum! para el piso. El caso es que Gravity Falls es una de las series más padres que he visto en los últimos tiempos, y después de eso, me di cuenta que existen otra gama de cartoons occidentales, que tienen una fuerza muy padre. Comencé a ver otra serie que se llama Más Allá del Jardín. Llevo dos o tres capítulos, no, llevo como cuatro capítulos, y la verdad es que está increíble. Me encantó el diseño de toda la animación. Se ve como caricatura de Disney de los 50, pero en HD, y como que con una combinación extraña del tipo de animación que tiene Hora de Aventura, pero la trama es como súper adulta, pero está bien extraña. No sé, yo tengo la sospecha de que estos dos niños que están en la serie están muertos o algo así. Luego, el tipo ese tiene como un pico así como de gnomo, y la serie se llama Más Allá del Jardín. Los gnomos están en el jardín. No entiendo de qué va la serie, o sea, de verdad estoy ¡guau! A lo que me refiero es, no tengan miedo de que si tienes más de 15 años y ven cartoons, o sea, si tienes 20 años, 25 años, 50 años, y quieres ver una caricatura, ¡vela! Puede que la trama sea más adulta de lo que crees. Y siempre me he preguntado por qué mucha gente de generaciones anteriores piensa que las caricaturas son para niños. O sea, por ejemplo, Bugs Bunny, obviamente su trama no era para niños, pero terminó convirtiéndose en eso. Hay otros cartoons animados, como Los Simpsons, o como South Park, que sí son específicamente para adultos, o como Family Guy, pero hay otras cosas que son familiares y que pueden estar interesantes también. Así que mi recomendación para el día de hoy es que veas Gravity Falls, que veas Más Allá del Jardín, que aún no sé cómo termina y si termina bien, pero Gravity Falls está en mi top 3 de los cartoons más cool que he visto en mi vida. Y miren que tuvimos una gran gama en los 90. Pero bueno, esa es mi opinión sobre Gravity Falls y sobre un poquito de Más Allá del Jardín. Yo soy Alberto Larcón, nos vemos en el siguiente video. ¡Sí!